¿Qué onda chavos? Bienvenidos a la primera emisión de Sample Music. Es un gusto acompañarlos, yo soy Naya Pacheco. Sample Music será el programa dedicado a promover nuevos talentos y nueva música. Si tú quieres ver a un solista o banda aquí con nosotros, háznoslo saber con un comentario acá abajo. Esto es Sample Music, comenzamos. El tema de hoy es el rap. Y el rap es la recitación de rimas rítmicas y juego en palabras. Nace en el siglo XX en una comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Es uno de los cuatro pilares fundamentales del hip hop y está acompañado de un beat o acapella. Y ahora... ¿Qué onda chavos? Pues le damos la bienvenida a esta primera emisión a Boca Mañar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar esta entrevista, bueno, cuéntame un poco de cómo es que te introduces esto del rap. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, pues yo incursiono en esto del rap por primera vez por allá del 2003, en un viaje que acabo a California y escucho por ahí cintas de Butantlan, que eran grupos pioneros en ese entonces de lo que es el hip hop a nivel internacional. Y bueno, ahí es como surge el interés y posteriormente por ahí del 2005 empiezo a escribir mis primeras letras y empezar a grabarlas y bueno, empezar a subirlas a la red y a promover un poco lo que es mi música y así es como inicia mi carrera como rapper. Bueno, me cuentas que tú escribes las letras, ¿estás inspirado en algo en alguien o cómo es que te inspiras para sacarlo? Bueno, el rapper se inspira básicamente en lo que vive en su entorno, en lo que en su momento puede llegar a sentir y a su vez cuando escribe, bueno, tiene la capacidad de transmitir eso que se está viviendo a través de su música, de sus letras y básicamente es eso lo que se vive. Y trato de narrar lo que es mi diario, mi vida cotidiana, cuando la gente ni me escucha. Y cuéntame un poco de cuáles son tus influencias en esto del rap o cómo es que le das amor a esto del rap. Bueno, mis influencias dentro de la cultura de Jacob, dentro del rap, son muy distintas a lo que muchos podrían pensar de mí. Los que me conocen, los que me escuchan, saben que de rap le tengo muy poco. Mis influencias musicales de hecho son totalmente rockeras, me gusta lo que es Jim Morrison, me gusta Jimi Hendrix, The Beatles, el rock clásico y bueno, por ahí algo más hardcore, Black Sabbath y esas cosas. Y ese tipo de música la trato de llevar a lo que yo hago, a mi género musical, al rap, y fusionar. Y bueno, así es como surge algo nuevo dentro del género rap, como se venía viendo en años pasados. Bueno, surge, como se podría decir, una nueva rama, el hardcore de llevar todo a los límites, de ya no hacer nada más hablar de calle, hablar de balas, hablar de incluso de mujeres, de dinero y esas cosas. Sino llevar, bueno, la realidad desde mi punto de vista. Es decir, decir lo que todo el mundo quisiera decir, pero no se atreva a hacerlo por la reflexión en temas teóricos. Y bueno, me dices que es rap, pero tus influencias son en el rock clásico, ¿por qué no te oí a hacer así más por el rock clásico y por ti es de rap? En su momento sí lo intenté, intenté, no sé, incluso cantar, hacer, en realidad, no sé, un poquito más compuestas en cuanto a una estructura musical. Pero en el hip hop, en el rap, tienes la libertad de hacer las cosas como tú quieres, o sea, no debes de seguir en ninguna estructura poética ni musical. Es un acto político en el hecho de que a lo mejor te sientas frente a un papel y escríbese todo lo que piensas, o sea, del sentimiento al texto. Pero bueno, sí lo intenté en su momento, pero me incliné más por hacer las cosas que a mí me llenaron más. El rock me llena mucho cuando lo escucho, pero no para hacerlo. ¿Y te has presentado en algún lugar aquí en Jalapa o has tenido presentaciones ya? Bueno, aquí en Jalapa no he tenido la oportunidad de tocar principalmente porque no se le ha dado el apoyo a este género musical. He tocado en todo México prácticamente, el único lugar que me falta es por ahí Cancún, y ya estamos próximos a viajar por ahí en febrero. Pero bueno, en Jalapa, en mi ciudad, que es mi ciudad natal, no he tenido la oportunidad de tocar, pero espero que el día que la audiencia sea buena. Y bueno, me comentas que en febrero tienes un viaje, pero ¿qué más aparte de sus firmes proyectos? Sí, en febrero iniciamos una gira con una marca, iniciamos una gira por los 32 estados, por todas las ciudades de México, con los mejores raperos de la escena nacional. Y en marzo viajamos a California, igual ya tenemos dos fechas en San Francisco, y así es como empezamos a llevar lo que es el hip hop local, el rap jalapeño al extranjero. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues esperamos que tengas un buen viaje en febrero y que te vaya muy bien. Y bueno, cuéntame, ¿dónde te podemos buscar o dónde te podemos encontrar? Sí, bueno, me pueden encontrar ahí en Facebook, en las redes sociales, como Boca Mayors, en mi Twitter, como Boca Mayors, igual. Y bueno, en todas las redes sociales, en YouTube, en Google ponen mi nombre y pueden descargar mis discos. Ok, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, chavos, pues les recordamos que se suscriban y acá abajo les dejamos todos los datos de Nueva Dreams. Gracias, bye. Cuánta fortuna tuve por haberme encontrado contigo, por eso suspiro cuando te miro. Sí que pensé que estaba en mi mejor momento y lo bueno llegó contigo y conmigo fue en complemento. Es que mis brazos son perfectos para ti, el corazón derretí cuando dijiste que sí. Puedo reír, aunque si duermo poco es porque te recuerdo y bueno, si beso tus labios en su textura me pierdo. Es cierto, a veces pierdo el control, soy débil ante tu cuerpo y tú sabes por qué razón, pero no comparto. Secretos que he guardado en un cuarto, aquí eres la protagonista de las letras que redacto. Voy despertando al corazón, entro en mi voz sin condición. Soy tuyo y de las sin razón, y aquí me tienes sin opción. Y es que no pensé volver a escribir sobre aquellas cosas, esas donde te recuerdo y me hacen sentir mariposas. Por eso solo te puedo decir cuánto te esperé, con mis sueñitos que vertí en tu boquita lleno. Se ha convertido en música, un loco que se cree un poeta, un loco que por ti describe su alegría en una libreta. Un loco que por ti es un loco y por poco se vuelve loco, ¿me entiendes? Y yo tampoco, pero empezaré por poco y cuando tu cuerpo toco me transporto a tu mundo. Aquel que compraré con flores y en eternos segundos voy a robar tus dulces besos mientras duermes en mi cama. Mientras yo preparo el desayuno por la mañana y es que no te hablo de amor aquí porque el que cayó torca. Así dicen que soy un simple este curso y ya no le importa. Que no hay mujer más hermosa dentro de mi corazón que la que besa el espejo a la que escribí esta canción. Y es que no pensé volver a escribir sobre aquellas cosas...